Pongo segunda, peino el embriague, acelero a fondo en medio de la calle Que venga la gorra, que endermería, que ven quien me corra por la avenida Pongo segunda, peino el embriague, damos dos cincuenta y tela, peino el embriague A los detrás si no se la, y a los que quedamos bien, pasen la puerta Pongo segunda, peino el embriague, damos dos cincuenta y tela, peino el embriague A los detrás si no se la, y a los que quedamos bien, pasen la puerta Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes siempre tranquili Se escuchan explosiones, son nuestros escapes, para que la nena y giles se rescaten Llegamos al baile, tiramos invertidas, y la butaquera mirando enseguida Damos 110 que tela, damos dos cincuenta y tela, a los detrás si no se la, y a los que quedamos bien, pasen la puerta Damos 110 que tela, damos dos cincuenta y tela, a los detrás si no se la, y a los que quedamos bien, pasen la puerta Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes siempre tranquili Se escuchan explosiones, son nuestros escapes, para que la nena y giles se rescaten Llegamos al baile, tiramos invertidas, y la butaquera mirando enseguida Mirando enseguida